Hay muchas personas que si sienten lastimados sus derechos, pueden impugnar. La verdad, eso es algo que no solo es en este caso de reforma, es en cualquier tipo de reforma puede ocurrir. Ahorita lo que pasa en el Poder Judicial es que simplemente estamos viendo la reforma, las bondades de ella, cómo podemos maximizar las bondades de la reforma, y no hay ninguna situación de que quisiéramos impugnar, por lo menos no se ha planteado hasta el momento. El tema de la reforma ha ido transitando por los causas legales, eso es lo que nosotros tenemos noticias. A nosotros nos dieron a conocer la reforma, hicimos las observaciones, los comentarios, que pensamos en lo particular que podría nutrir esta iniciativa, y luego ya en uso de sus facultades, nosotros en pleno respeto de la soberanía del Congreso se aprobó, y entiendo está en trámite. ¿Qué han pensado los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia? Pues nada, las observaciones que hicimos, esas ya están, y simplemente ahorita seguimos en el tema del análisis de la reforma. Estamos esperando que culmine, que culmine esta reforma, y ver en qué términos queda finalmente ya validada. Solo nosotros estamos esperando ver que concluya el proceso legal, para después hacer una reflexión, y luego analizar qué es lo que va a continuar. La iniciativa recoge muchas cosas que nosotros hemos pedido y hemos solicitado, no de ahorita, de mucho tiempo. Uno de los temas, la autonomía financiera, contar con un presupuesto fijo que permita la operación. Desde luego el crecimiento del poder judicial, y otro tema muy importante, llevar la justicia a todos los municipios. Que es indispensable contar con la infraestructura necesaria para que se administre justicia con dignidad para las personas. Nuestra infraestructura ya quedó rebasada, y esto es algo que además todos conocen. Sí, tenemos instalaciones emblemáticas, yo decía, modelos como es el Palacio de Ciudad de Justicia, pero ya cumplió su vigencia, su etapa, y ahora resulta insuficiente para los cambios que se están proponiendo. Requerimos desde luego un espacio, ojalá encontremos también la sensibilidad para que, así como esas ideas que se han recogido en la reforma, también haya la sensibilidad para poder contar con la infraestructura necesaria para que la justicia se administre de manera digna, correcta. Tradicionalmente, el poder judicial ha participado solo en una parte del proceso, no en todo. La primera parte, que era un examen de selección. Yo entiendo que la reforma se propone que esto continúe así, salvo por una primera ocasión, mientras se conforma el nuevo consejo, sí, y luego que ahí no va a participar el poder judicial. Bueno, yo diría, el poder judicial ha cumplido con lo que a nosotros nos corresponde. Cuando a nosotros nos tocó hacer, hicimos unos exámenes muy ardos, ustedes lo recordarán, se transmitieron incluso, muy exigentes, en nivel muy alto, ¿por qué? Porque buscamos este anhelo. ¿Ahora qué va a pasar? Bueno, ahora, si la responsabilidad no es del poder judicial, podemos decir, nosotros hemos cumplido.